El subsecretario de Seguridad, Ricardo Mejía, ya informó que la carpeta de investigación sobre el caso del asesinato de la joven Devani Escobar Basaldua está en pleno control de la Fiscalía General de la República. En la conferencia matutina en Palacio Nacional, el funcionario explicó que la dependencia federal designó a la Fiscalía Especializada en Violencia contra las Mujeres para llevar a cabo la indagatoria. El caso Devani, que ya la carpeta de investigación, una vez que ha sido atraída por la Fiscalía General de la República, ha sido radicada para que sea precisamente la Fiscalía Especializada para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas, Febintra, quien lleve a cabo la investigación. En cadena de custodia van a traer todas las documentales, todos los indicios y todos los elementos que constituyen parte de la investigación. Hacia el seguimiento al caso de Devani, que ojalá puedan avanzar estas investigaciones ahora con la Fiscalía General y que se esclarezcan los hechos de la muerte de esta jovencita. Y por otra parte, esto sí que...